Del gráfico L1 y L2 son paralelas y L3 y L4 son paralelas y me están pidiendo a Yarekis. Lo primero que tienes que ver por acá es lo siguiente. Si yo sé que L1 y L2 son paralelas, tú sabes que este ángulo de acá, con este ángulo de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser ángulos conjugados internos. Cuando son ángulos conjugados internos significa que la suma de sus ángulos es igual a 180. Entonces diremos 2α más 2θ es igual a 180, ¿no? Entonces, en este caso le sacamos la mitad a cada uno de ellos y estamos obteniendo que α más θ es igual a 90, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Si tú te fijas ahora en este triangulito, yo tengo α y θ que según lo que hemos hallado vale 90. O sea que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 90 más, ¿sí o no? Porque con los 90 que se tiene con la suma de esos dos ángulos, evidentemente llego a los 180, ¿sí o no? ¿Ya? Pero mira, a ver, si L3 con L4 son paralelas y date cuenta de este segmento, de estos dos segmentos, podemos aplicar la regla del cerrucho, ¿no? Que me dice que la suma de los ángulos que están a la derecha es igual a la suma de los ángulos que están a la izquierda. Por la posición en la que está, y estamos viendo ahorita, por eso estamos diciendo así. Entonces, ¿qué diremos? Que x más 50 es igual a 90, por lo tanto, ¿x cuánto vale? Vale 40, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave del problema número 8? Viene ser casita.